dejar por allá, si es el verdadero, ah no ma, ah no ma, ah no ma, ah no ma, si es el real, ah chis, demonios ok, a ver, 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 no inventes chicos, ok, 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 oh, 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 ok, a ver, voy a dejar mis libros, un segundo no me voy a vestir, chicos, por favor, denle la bienvenida a Misa Sinfonía, que está en mi stream, no puedo creer que Misa esté en mi stream Misa, yo te sigo desde que estoy en secundaria, ahora voy en universidad, de verdad, muchísimas gracias, soy gran admiradora de tu trabajo eres genial, Dios, ok, ok, es el real, chicos, sí, es el real, por favor, saluden a Misa Sinfonía en el chat no puedo creerlo, ok, estoy muy emocionada, pues bienvenidos